Continuamos con nuestro viaje por Bogotá, Colombia, visitando una de las iglesias de mayor influencia en América Latina y el mundo entero. Estamos hablando de la iglesia El Lugar de Su Presencia, una iglesia fundada por su pastor Andrés Corson y su esposa Rocío Corson. Esta iglesia no es solo reconocida por su palabra y por la cultura de excelencia que poseen, sino también por el ministerio musical con más de 10 discos de su autoría, incursionando en estilos como pop, rock, reggae y mucho más. Te invito a que juntos podamos conocer esta maravillosa iglesia llamada El Lugar de Su Presencia. Hola a todos, ¿cómo están? Ya me encuentro aquí en la iglesia El Lugar de Su Presencia. Estamos por detrás, la estación Suba, calle 95, para cuando quieran venir, ocupen el Transmilenio. Pronto les voy a mostrar una aplicación sumamente buena para eso, pero ya nos encontramos acá y nuestro hermano Oscar Galindo nos va a hacer un recorrido de todo lo que es la iglesia. Estoy aquí en la esquina y ahora se las voy a mostrar. Nuestro viaje comienza en Avenida Rojas. Es la estación más cercana de donde nos estamos hospedando. Nuestra primera misión es poder cargar el saldo a nuestra tarjeta para poder acceder al transporte público de Colombia. Bueno, esta es una de las estaciones del Transmilenio. Como pueden ver, estamos en Avenida Rojas y nos hace falta, o sea, vamos a tener que tomar dos buses para llegar a la iglesia en su presencia. Les voy a mostrar, bueno, estos son los puntos de carga. Y aquí tengo mi tarjeta. Espera un momento. Y aquí tengo mi tarjeta Trans, mi llave para poder subirme al Transmilenio y la vamos a cargar. Insertamos la tarjeta. Por favor inserte el billete, dispositivo no de a cambio. Y vamos a agregar otro... Seguir recargando, dispositivo no de a cambio. Recargado. Seguir recargando. Inserte su tarjeta para recargar. Ya estamos listos con la recarga. Nos vamos a tomar el bus. Una de las aplicaciones más prácticas para aprender a movilizarte dentro de Bogotá, Colombia, se llama Transmisip. Es una aplicación que te detalla la ruta exacta y los buses que debes tomar para llegar a tu destino. En nuestro caso, comenzamos en Avenida Rojas y nos dirigimos a la estación Suba, calle 95. Acá tenemos la iglesia principal o el auditorio principal de la iglesia. El auditorio principal, sí, es toda esta zona. ¿Cómo se llaman estas calles de acá? Calle 95 con Avenida Suba. Ok. El edificio de acá es el auditorio principal y el de acá al frente. Se llama el teatro, es otro, es un overflow. Ajá. También, pero funciona con alabanza en vivo y con predicador para ciertos eventos. Me comentaban que hace un tiempo pudieron comprar un parqueadero que también es de la iglesia, que es el que queda allá al frente. Sí, ese es el parqueadero de la iglesia. Por norma de la ciudad debemos tener un parqueadero. Ah, ok. Entonces es un, no sé cuántos cupos tiene la verdad, pero sí se usa mucho para los voluntarios. Parquean gratuitamente ahí. Tienen que estar inscritos en el servicio y con el número de su identificación pueden tener parqueadero gratis. Y hacia allá queda la iglesia de niños, en la esquina de allá, hacia adentro, ¿verdad? Sí, detrás de este auditorio. Ese edificio que vemos en construcción también es el próximo edificio de la iglesia. Sí, capacitación de las clases, estudios bíblicos y formación básica, va a ser ahí. Genial. ¿La entrada a la iglesia es por...? Hay dos entradas acá, en este frente, pero hay otra entrada por acá, pero está difícil, para entrar al segundo módulo. Ok. ¿En el segundo módulo qué hay arriba? Es la ampliación, la ampliación de todo el auditorio. Y acá arriba hay dos salones grandes que funcionan como workflow. Ok. Ingresemos. Estando en el lobby central, nos dirigimos hacia el lado izquierdo, donde se encuentra la puerta de ingreso al auditorio principal del lugar de su presencia, con una capacidad de 2.950 sillas. También cuentan con tres auditorios más para realizar un sobrecupo cuando el auditorio principal está lleno. El teatro de 1.500 personas y dos overflow laterales de 600 personas cada uno, así teniendo una capacidad completa de aproximadamente 5.500 personas por culto. Y cabe recalcar que en lugar de su presencia posee ocho cultos en el fin de semana, tres el día sábado y cinco el día domingo. Hacia el lado derecho del lobby nos encontramos con los baños, para hombres y para mujeres. También pudimos entrevistar al store manager encargado de la cafetería y librería de El Lugar de su Presencia, y nos hizo un tour por todo el lugar. Ok, mi nombre es David Casayas y soy store manager en Coffee Jesus en Lugar de su Presencia. Vamos a visitar. Vamos a visitar. Bueno, nada, aquí tenemos todo seccionado, tenemos todo dividido en referencias, nuestras categorías son crecimiento, inspiración, jóvenes, hombres, salud, devocionales, niños, bueno, tenemos todo dividido en referencias. Esta es digamos que la zona comercial o donde vendemos libros, biblias, regalos cristianos. Como pueden ver, estamos tratando de tener la mejor decoración, lugar para sentarse, TV walls, una barra. Tenemos una zona de niños. Y bueno, acá tenemos otra zona de cajas. Esta es nuestra zona Next Wave, que es el último álbum que sacamos. Está buenísimo. Y básicamente todo es referenciado al álbum, las camisetas del álbum, los discos del álbum, y bueno, como la zona Next Wave. Y bueno, vamos a la cocina. Ah, están conectadas. La gente por acá compra alimentos, tenemos bebidas frías en botella, pero también tenemos bebidas que preparamos adentro, malteadas, jugos, sándwiches. Y nuestra pastelería es francesa, es pastelería de Jack. Buenísimo. Súper rico. ¿Quieres entrar a la cocina? Ajá, vamos. ¿Es una puerta invisible? Oh, ¿verdad? Sí. Hola, buenas. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Hola, buenas. Hola, ¿cómo están? Pablo, Karen, Chus. Hola, hola, hola. Aquí se preparan malteadas, cubos, además en la misma comida. Y por aquí está una de las profesiones más envidiadas por muchos, se llama ser barista. ¿Ya? Un barista prepara café y es profesional de café. Y nuestros baristas de hoy son Andrés. Hola, Andrés. Pafe. Hola. Y ellos hoy están preparando el mejor café, generalmente el café lo crema. Bueno, ellos son unos duros, reciben cursos especiales para poder hacer... Daniel me dijo que aquí hacen el mejor café. Es cierto. Y no es broma. Si no, que lo dicen de verdad. ¿Lo quieren probar? ¿Ya lo probó? No, no lo quiero probar. Ya lo vamos a probar. ¿Quieres ver cómo lo preparan? Por favor. Bueno, por esta zona entregamos, tenemos granizados de café, algo que llamamos Sientele en tu limón coco. Ya. Porque en el álbum de Next Wave teníamos una canción que se llama Sientele en tu corazón. Entonces creamos un menú que se llama Sientele en tu limón coco. Ah, ok. Libre soy, tenemos el día que se llama Fitter Shake. Ajá. Y bueno, así tenemos como un menú especial con el álbum. Buenísimo. Esa parte creativa, ¿con quién la trabajan? Hay todo un grupo de creativos y obviamente, digamos que me invitan para saber si lo operativo funciona con lo creativo. Y generalmente sí, entonces tratamos de decirle sí a todo, de poder lograr todo y pues hacer lo mejor que podamos para que la iglesia esté feliz. Muy, muy lindo. Esto se llama cremar leche. ¿Cremar leche? Sí. Hay algo muy importante en el café respecto a la leche y es que la mayoría de lugares lo que hacen es espumar la leche. Sí, lo he dicho. Entonces meten el vaporizador y lo que hacen es ábralo y a lo que marque. Claro. Y no, realmente es todo un arte, tiene que ir en un punto muy específico. Y la leche no tiene que salir como espuma, sino como crema. Si sale como crema, el cappuccino quedó bien hecho. Claro. Si sale como espuma, la recalentó. Claro. Que no es lo mismo. Como las máquinas de Nescafé autónomas. El tema del expreso también es toda una ciencia. La presión que le pone el barista hace que cambie el sabor del café. ¿Pero por qué se puede quemar? No, porque digamos que son muchos granos de café o el grano diminutivo. Si yo lo presiono mucho, el agua no pasa completa. Entonces no deja salir todas las propiedades del café. Qué buena. Si yo lo presiono mediano, pues va a salir otro sabor. Y así decir, si no lo presiono, pues va a salir terrible. Ya, aquí digo, a ver. ¿Viene con corazón? Sí, le hago la cámara ahí. Para probarlo. Vamos a ver. Ah, sí. Hay corazón. Vamos a ver. Ah, está bien bueno. Sí. ¿Pasó la prueba? Muy bien. Muy rico. Y todo esto, ¿dónde lo aprendes? ¿Lo estudiaron? ¿Hay capacitaciones? Bueno, yo estudié Mercado y Publicidad. Me uní con Administración de Empresas, pero yo estoy acá desde pequeño. O sea, básicamente fui formado aquí en todo sentido. Y ellos ya, pues, entran y toman su tiempo de capacitación. Nosotros generalmente los iniciamos en las posiciones que requieren una capacitación más rápida. Y poco a poco les vamos dando herramientas hasta que los lanzamos al agua y les enseñamos un poquito más. Buenísimo. Genial. Me encuentro muy genial. Felicitaciones por todo lo que estamos. Bellísimo todo. Gracias. Ahí. Saludos hacia Chile. Suscríbanse. 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 A abajo y a arriba. Claro. Luego de esta capacitación express en cafetería, dimos un recorrido por la librería. Y una de las cosas que más nos impresionó es que hay personas dedicadas para orar por todas las personas que lo necesiten aquí en la librería. Volvemos con Oscar para seguir conociendo el lugar. Y este sector es... Aquí está la capilla donde se reciben a los nuevos. Las personas que vienen por primera vez las traemos acá para darles un regalo, una información. Se les da una biblia, se les da un café, algo de comer. Y se les responden algunas cosas que tengan ellos dudas y se ora por ellos. ¿Se les toman los datos también? Se les toman datos, o sea, es todo un proceso como de seguimiento. Aquí también. Aquí también funciona como iglesia. Eso de, podemos definir que la esperanza es cuando esperamos lo que Dios nos ha pedido, lo que creamos. Y lo esperamos con expectativa. La esperanza... Ahora visitaremos otro overflow de la iglesia con capacidad de 600 personas. Aquí vemos la otra. Que están viendo el servicio en vivo. Ustedes, prisioneros de la iglesia tienen esperanza. Se llama la predicación, prisioneros de la esperanza. Circuito cerrado de televisión. Ahora cruzaremos la calle para visitar el teatro, edificio con una capacidad de 1,500 personas y que también se utiliza como overflow cuando el auditorio principal está a su máxima capacidad. Luego de esto, nos reunimos con Daniel Alonso, quien nos dará un recorrido por la iglesia de los niños. El sistema, es lo mismo, está la entrada, es un sistema de manillas. Ya, por acá entran. Por acá salen. Ah, salen. Pero el sistema, digamos, muy parecido. Cuando tú entras con tu hijo, te colocan una manilla, tú validas los datos, le hacen el ingreso a tu hijo y es la seguridad de nosotros. Ningún niño puede salir si su manilla no ha sido pasada por acá y el papá tiene una manilla y el niño tiene otra manilla. Idéntica, claro. Idéntica con los mismos datos. Es magnético. Entonces, cuando tú sales, tú llegas acá, la descargas y ya puedes salir con la mano de tu niño o si son dos, descargas pulsera a pulsera y sales. Sube. Qué tecnológico. ¿Cuánto tiempo llevan con este proceso? Como con este así, creo que vamos a cumplir cuatro años. Ya. Entonces, hacíamos con unas manillas que tenían un número. Ah, ya. Y tú tenías que entregar tu número y que te valían el número con el número del niño. Claro. Era manual, ahora es automático. Hola, buenas, ¿cómo están? Saludos para Chile. Son parte de nuestro equipo. Tenemos un equipo de planta en las zonas de mantenimiento de zonas comunes. Ya. Ellos están trabajando. O sea, siempre procuramos que todo se vea limpio, organizado, seguro. Bueno, los de planta de servicio son contratados por la iglesia o son externos. Hay unas cosas que son externas, otras cosas que son contratados. Ok. Este es el auditorio principal de la iglesia de niños. Estamos diciendo más o menos que nosotros somos 45 mil asistentes. Y el 30% son niños, entonces estamos hablando de 3 mil. Ajá. No, estamos hablando de más 4 por 3, 2. Estamos hablando de 12 mil niños. Ya. Pero se dividen en los ocho cultos. Se dividen en los ocho cultos. No es que entren todos al mismo tiempo, sino se dividen en las ocho reuniones, más o menos. Acá los tienen y aquí llegan todos. Como es un día de su presencia, Kids. Cuando entran, hay alguien que los saluda. Está, les colocamos una película. Después de la película tienen alabanza. Después de la alabanza tienen una obra de teatro que es diferente cada fin de semana y se produce diferente cada fin de semana. Y de ahí se reparten en edades y en esas edades pasan como por estaciones, ya que es la parte práctica. Ya. Todo tiene un mismo hilo conductor. Si, no sé, el tema es Espíritu Santo. Desde la alabanza, la obra de teatro, todo habla acerca del Espíritu Santo. Entonces este es el auditorio. Tenemos una pantalla, tenemos su PA. Las luces. Siempre manejamos como el mismo estándar, el mismo estándar del lugar. Si, entonces es muy parecido al rack. Seguimos con Avid. ¿Por qué siempre nos vamos con Avid? Por el tema de capacitación. Para que yo capacito a cualquier ingeniero sepa ir a la misma interfaz. Claro. Teniendo unas cosas más, unas cosas menos, pero es el mismo concepto. Claro. Tenemos este 3L acá. Con sus Stage. Tenemos el mismo VTR que vimos al otro lado con Proposenter. Ajá. Y tenemos un nodo de MA de la DOP 2. Claro. Lo mismo. Te va a ser pequeñito. Sí, sí, sí. Es la versión de Command, pero es el mismo Command. Y funciona igual. Funciona igual. Y pues es más pequeña, es lo único. Claro. Pero también lo tenemos. Y nos capacitamos o capacitamos a los servidores en la misma plataforma para hacerlo fácil. O sea, que si yo tengo que necesito mover su presencia de kits al auditorio, o el auditorio de su presencia de kits esté sobre la misma. Claro. Sobre la misma. Y aquí se reparten, por ejemplo, los domingos, los servidores. También hay un equipo para su presencia de kits de servidores. ¿Solo su presencia de kits? ¿O se van turnando a ese auditorio? No, los equipos son de su presencia de kits por el tema de seguridad. Ah, ok. Es para nosotros el tema de seguridad de niños es muy importante. Entonces, no todas las personas pueden entrar a su presencia de kits. Claro. Entonces, el domingo tenemos, es muy, hasta con mi equipo de servicio, todos los que sirven dentro de este auditorio son personas que han sido aprobadas, son personas que confiamos. Claro. Pero, tú tienes niños, o sea, ahí tienes que estar seguro que si te vayas a tu niño no le va a pasar nada. Exacto. Entonces, sí, hacemos eso. El sistema de UPS, de refrigeración. Y, bajo ese modo, son, este es nuestro lugar de niños. Ahorita subimos y vemos los salones. En este momento, en nuestro proceso de extensión de iglesia, muchos lo estamos, lo hacemos con video. Las clases se graban en video. ¿Ya? Y se colocan, o la obra en teatro, cuando no hay teatro en vivo, son obras ya pregrabadas que vamos enviando a nuestras otras sedes. Estos son los salones. Por edades, por ejemplo, no me sé las pedas. Pero, esto es un salón. Esto es lo que te decía, hay un lugar, un televisor donde si algo pasa, ahí está la clase. Claro. La ponemos en video. Más otras actividades. Bueno, a ver, pizarra. Pintan, pizarra. Qué hermoso. La curación. Están acustizados también, paneles acústicos. Sí. Este es más grande. Estos son los paneles acústicos. Súper lindo. Este es el concepto y hay varios salones. Necesitas. Ya. ¿Dónde siguen las sedades? Claro. Es un lugar, el fin de semana, es muy restrictivo, tu entrada. Ya. O sea, tú, de verdad, tienes que estar acá. Si no estás y no estás haciendo nada, no te dejan la acción. Sí. Ahí estás, sumamente bien eso. Luego de conocer la iglesia de los niños, Daniel nos lleva a un lugar que nos va a sorprender. Nosotros creemos que nuestros bienes más preciosos en la iglesia. El primero es Jesús, Dios. El segundo son los servidores. Y como queremos que los servidores se sientan amados, hay un lugar donde se les hace comida. Ya. Cuando tú sirves acá, un sábado se te da el almuerzo y un refrigerio. Un domingo, dependiendo. Si entras desde por la mañana se te da desayuno, unas medias nueces y almuerzo. Y si estás por la tarde tienes almuerzo y refrigerio. Qué bueno. El duro oxígeno lo llamamos la fuente. La fuente. Entonces, ¿es la fuente? Solo para servidores. Solo para servidores. Hola, buenas. Y aquí la gente entra y tú vas tomando tus alimentos para todos los que estén en servicio. Qué bueno. Y tú vienes. Un sábado súper chévere. Hola, hola. Para Chile estamos grabando, por eso. Hola. Genial. Aquí es otro del insumidor. Ajá. Hola, buenas. Hola, buenas. Es obvio porque muchas veces vimos que al servidor toca amarlo. Claro. Y que ellos están dando su tiempo voluntario y es muy chévere. Otra cosa chévere de su presencia aquí, que se me ha olvidado, los niños siempre reciben helado. ¿Sí? Al final de las reuniones siempre se les da un helado a todos. Ajá. Es como algo que queremos y es algo que sale del corazón de nuestro pastor, de los niños tienen que amar la casa de Dios y un helado puede hacer que un niño en el futuro se acuerde que hay un Dios que lo ama. Claro. Y por eso es el helado. Tremendo. Conocer esta primera parte de la iglesia en lugar de su presencia ha sido asombroso. El corazón de cada servidor y de cada voluntario es admirable. La pasión, el amor y la excelencia con la que desarrollan cada una de sus labores. Pero esto no se queda solo aquí. En la segunda parte veremos cómo se trabaja en el área de producción, sonido y luces. Nos enseñarán todos sus procesos y todos los programas que utilizan para poder desarrollar un culto de excelencia. Recuerda suscribirte para no perderte la segunda parte de este video y si tienes alguna pregunta o consulta la puedes dejar en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.